Ya estamos de regreso en su programa Auto Estéreo, mi nombre es Alonso Maldonado, tengo por aquí ya varias preguntas también por el WhatsApp, ahorita voy a tratar de contestarlas todas, antes les quiero recordar que tenemos dos líneas de teléfono que son el 3122-4200, 3122-4266, recordarles que a mi me pueden seguir en mi Facebook y me pueden mandar mensajes y contactar a través de mi página de Facebook como Interauto y también en mi Twitter como arroba lonzocero y arroba interautomotriz, también nos pueden seguir en el Facebook de Zona 3 Noticias, tal cual Zona 3 Noticias, también Auto Estéreo y el Twitter es arroba Zona 3 Noticias, el número de WhatsApp es 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41 y ahorita antes de contestar las preguntas que tengo pendientes, que son varias y son muy buenas, les quiero platicar y este tema lo voy a platicar también el día sábado, un poco más extenso, porque creo que vale la pena ahondar un poquito en el modelo que se presentó de parte de Volkswagen y también en lo que representa para la marca y algo muy interesante que sucedió también el día de ayer, que fue la presentación del Volkswagen, no, confirmaron por ahí también otro modelo que ya sabemos que va a llegar, pero por lo menos ya me dieron una fecha más cercana a la que esperábamos y todo esto lo vamos a platicar el día sábado, pero ahorita les quiero comentar de qué se trata, el día de ayer se presentó el que probablemente sea el coche del pueblo o el auto del pueblo moderno para la marca Volkswagen y se trata del Volkswagen UP, este modelo que ya tiene tiempo en otros mercados, en Europa ya tiene algo de tiempo, también tiene una variante SEAT, hay una copia por así decirlo, o bueno la variante de su filial hermana que es SEAT en Europa y que se está produciendo ya ahora también en Brasil y precisamente es donde nos llega este UP, y olvídense de todo lo que, y lo dije con el CrossFox también y lo voy a decir con el Renegade también, olvídense de todo lo que conocemos de la manufactura brasileña, de todo lo que habíamos experimentado tristemente en algunos años de la manufactura brasileña, creo que como todo tiene su curva de aprendizaje y ahorita están exportando muy buenos productos y tanto CrossFox como Renegade por ejemplo, como este UP son muestra de ello, me refiero a que la calidad del ensamble interior, de los plásticos, que bueno los plásticos finalmente la marca decide cómo van a ser, pero en cuanto al ensamble, en cuanto a la ausencia de ruidos, ha mejorado muchísimo y llega este UP precisamente fabricado de Brasil y lo hace en cuatro versiones y el día de ayer se llevó a cabo la presentación a nivel nacional y se llevó a cabo aquí en Guadalajara, lo cual también fue muy interesante porque Guadalajara se ha convertido en el segundo mercado más importante para la marca a nivel nacional y en base también a esto decidieron que se hiciera el lanzamiento aquí en Guadalajara y bueno pues de entrada fue una presentación donde vino Iñaki Nieto, quien es el presidente de la marca en México y que nos platicó un poco del producto y también nos platicó un poco de la marca de algunos modelos como el Polo GTI que está también por llegar ya a México, algunos planes de la marca en un futuro y bueno ya una vez pasado todo este protocolo se hizo la presentación del coche y primero, lo primero que hicieron fue hacer un énfasis en la seguridad del UP, de algunos reconocimientos que ha ganado a nivel internacional precisamente por el tema de seguridad y aquí por ejemplo si destaca o me gustaría destacar que a México las cuatro versiones que van a llegar del UP lo van a hacer con bolsas de aire y ABS y aquí bueno se agradece porque se agradece que privilegien el tener bolsas de aire y ABS a un quemacocos por ejemplo ¿no? o sea creo que es de agradecerse que la marca haya preferido cambiar ya un poco también esa mentalidad y decir bueno primero la seguridad y luego ya vemos los extras ¿no? y las cuatro versiones que llegan tienen bolsas de aire, tienen ABS es un coche polémico porque hay gente a la que le encantó y hay gente que le encuentra así como siempre es que esto no me gusta mucho, tal vez le cambiaría aquello pero finalmente todo el mundo lo volteó a ver y todo el mundo esperábamos que ya llegara este Volkswagen UP la marca nos dice que no tiene rivales pero simplemente por un tema de precio y configuración nosotros lo podemos colocar en el segmento de Hyundai Granny DS hatchback de Spark también por ahí y también muy directamente con Mitsubishi Mirage ¿por qué? porque es un vehículo que tiene un motor de un litro con tres cilindros y 75 caballos de potencia y tal vez aquí es donde digan no pues es que le falta potencia ¿no? pero la verdad es que se mueve bastante bien y es muy divertido de manejar porque lo manejamos de aquí de Guadalajara hacia Ajijic y lo manejamos por toda la calle de López Mateos incluso a lo mejor alguno de ustedes nos pudo haber visto ayer la caravana y si lo hicieron ¿por qué no nos comparten? porque aparte nos tocó una hora de tráfico y bueno todo un rollo el día de ayer el tráfico de Guadalajara total salimos y la verdad es que el coche se comportó a la altura obviamente no es un bólido, no es un deportivo, no trae un motor turbo aunque hay una versión turbo pero todavía no se confirma que llega a México pero para el tipo de coche citadino que es y que busca tener buenos consumos de combustible y que busca ser una opción con un estilo único dentro del segmento creo que lo hizo bastante bien la principal diferencia que hay entre el modelo brasileño y el europeo es que el brasileño es un poco más grande y esto le ayuda a tener una mejor, a ir mejor plantado en el suelo y también bueno la caja manual de 5 velocidades hace muy buen creo que hace una buena dupla junto con el motor incluso el motor de repente te regala un sonido como muy deportivo y es muy fácil subir de velocidad, de revoluciones, perdón el motor o sea lo hace con bastante soltura y nos llevó de manera segura, o sea no hubo nerviosismo nos llevó y nos trajo sin ningún problema y creo que es de los principales paradigmas que hay que romper en este sentido y con motores tan pequeños pues finalmente si te pueden llevar a carretera obviamente no es recomendable llevarlo arriba del 120, 130 o sea creo que ahí encuentra su tope natural pero creo que es suficiente, ¿no? es suficiente para llevarte en autopista caben 4 personas cómodamente 5 yo creo que ya van un poquito más apretados nosotros llevamos 2 en cada coche y vamos bastante bien está muy bien equipado la versión más equipada que es la Cross tiene, bueno, bastante equipo y esta versión Cross es la que le da como un aire o un feeling crossover con los rieles en el techo con algunas molduras diferentes rines también por ahí diferentes y estas 4 versiones les voy a decir cuáles son son las 4 versiones con las que llegas es la primera Take Up que tiene un precio de 149,900 los voy a cerrar a números cerrados porque todos terminan en 9,900 el Take Up 150,000 pesos el Move Up 160,000 pesos el High Up 170,000 pesos y el Cross Up 180,000 pesos todas nada más quiten los 100 pesos y ya es el precio oficial pero algo que presentaron es también un esquema muy interesante donde por y aquí es la verdad y el por qué creo que es el verdadero auto del pueblo moderno porque presentaron un esquema de financiamiento donde por menos de 2,000 pesos te puedes llevar la versión más equipada entonces 2,000 pesos mensuales entonces creo que esto es muy interesante y ya hubo reacciones de una marca japonesa que incluso bajó el precio de su vehículo de entrada y me refiero por ahí bueno, Nissan por ahí creo que tuvo una reacción y bajó los precios de su vehículo de entrada precisamente para competir de mejor manera con este Up a mí me gustó o sea, viéndolo como un coche para jóvenes para familias jóvenes que apenas por ejemplo tienen un hijo o que tienen dos hijos pequeños tiene anclaje Isofix eso es muy bueno para anclar las sillas de bebé o sea, creo que para una familia que está comenzando y que quiere un vehículo es muy interesante pero el día sábado voy a platicar de esto voy a contestar las preguntas a ver si alcanzo ahorita Miguel Garay tu opinión o comentario me gusta mucho el Civic sobre todo el SI pero vi los Peugeot se compara mira, los TDI de Peugeot porque aparte ¿qué opinas de los TDI de Peugeot? me parece que son buenos nada más la confiabilidad de un Civic es mucho mayor a la de un Peugeot y esto porque bueno pues generalmente ha tenido por ahí un poquito más problemas aunque ya han mejorado muchísimo por ejemplo si buscas un 301 TDI creo que es un muy buen coche me interesa un Atacoma 4x4 pero hay una lista de espera impresionante ¿cuál otra opción similar me recomiendas? Gustavo pues fíjate que ahorita podría ser esta la que acaba de presentar Chevrolet o la verdad es que aunque sea una generación ya con algo de tiempo Frontier es la Frontier Pro Forex también es una buena opción ¿recomiendas un Atitude 2016 equipado o un Nissan March? yo me iría más por el March y también por ejemplo pregunta ¿quién equipada contra Toyota RAV4 austera? yo me iría por March nuevo o por la RAV4 más que por las otras opciones ¿qué es el Overdrive? es una sobremarcha el Overdrive en las cajas automáticas es una sobremarcha que te ayuda a desahogar el motor a velocidades constantes y también ¿qué coche para servicio de taxi ejecutivo me recomiendas? pues precisamente por ejemplo puede ser el 301 Diesel o Vento Diesel por el tema del consumo bueno finalmente lo que buscamos en este tipo de servicios es que hay un monoconsumo mi nombre es Alonso Maldonado nos escuchamos el día de mañana sigan con la programación de Zona 3 que tengan muy buenas tardes hasta mañana